El estudio tarifario contratado por la Administración Municipal arrojó que el aumento en el pasaje de transporte público colectivo en la ciudad sería de 200 pesos, confirmó este martes Héctor Frazer Arrieta, gerente de Metro Sinú. El problema básicamente del aumento de la tarifa es porque se reducen los pasajeros que movilizamos durante el año pasado. Al tener menos pasajeros toca subir la tarifa. Esa es la situación y en parte esto se ha debido a la falta de control y al crecimiento de la informalidad. Cabe anotar que ese incremento también se pudo haber dado por la migración venezolana. Muchas motos que ya estaban desahuciadas, que no se utilizaban, se las han entregado a venezolanos y eso ha generado más accidentalidad, más caos y menos rentabilidad también tanto para los formales como los informales. Aunque el aumento no se ha hecho efectivo, pero ese es el resultado que arroja el estudio de costos y se espera en los próximos días una actuación oficial, quedando el pasaje en transporte público colectivo en 2.600 pesos.